Y ya abren la compuerta, si están en carrera Exclusive Zone, en los primeros 100 metros a la delantera despegando dos cuerpos Golden Gaby, adentro adelanta ahora en la segunda posición a un cuerpo en el tercero Gerald's Madeline. Cuando van al poste de los 900 metros, Exclusive Zone sigue con dos cuerpos al frente, para la segunda posición Golden Gaby a cuatro cuerpos, para el tercero se coloca ahora tribalista a un cuerpo en el cuarto lugar Terraluna, faltando 600 metros para el final. Fácil Exclusive Zone despega cuatro cuerpos, así pasa el poste de los 500 metros Golden Gaby y tribalista ahora en lucha por la segunda y tercera posición, entrando Exclusive Zone a la recta final, se despide al frente con no menos de siete cuerpos. Tribalista sola ahora en la segunda posición, pero Exclusive Zone ya tiene la carrera hace rato, sigue despegándose aquí en los 50 finales, diez cuerpos su ventaja, está ganando por no menos de diez cuerpos. Tribalista para el segundo Golden Gaby, el tercero luego Terraluna, Aima, Treasurer y el último de Gerald's Madeline. Tribalista para el segundo